Muy buenos días compañeros, el saludo para todos en el piso, para toda la audiencia de más noticias. Estamos en el Hotel Bicentenario, en el octavo piso, donde se está realizando el evento de presentación de la carrera extremo Tucumán, Tafí del Valle, que se va a realizar en septiembre y vamos a hablar con el director, justamente de la carrera, Sebastián Di Silvestre. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Bueno, tercera edición, viene creciendo la carrera cada vez más. Sí, gracias a Dios, en la tercera edición, tenemos muchos atletas que vienen de otras provincias y de países limítrofes, así que vamos muy bien con la convocatoria para esta tercera edición. Es algo, vemos muy bien organizado, muy profesional, hay distintas distancias para cada categoría de atletas, ¿no? Por ahí, no del todo profesionales algunos, tienen las categorías más chicas. Sí, Estemo Tucumán ha pensado en la familia del trail, tenemos distintas distancias, desde las distancias de ultra, que son 75 y 45 kilómetros, hasta las distancias competitivas de 10 y 21 y 6 kilómetros. Tenemos una distancia que se llama travesía, que es donde van a dormir en los refugios de alta montaña, que es solamente caminata, con personas que te van guiando, te van llevando, y este año lanzamos un trekking que también es no competitivo, así que pensamos en todas las familias que vengan de afuera para que todos puedan, ya sea competir o participar. Todo en un lugar paradisíaco, ¿no? Como Tafí del Valle, paisajes imperdibles. Tafí del Valle es algo increíble, nosotros como tucumanos lo tenemos al alcance de la mano, pero las dos ediciones anteriores, donde vinieron mucha gente de afuera, nos elogiaba por los paisajes, de las participantes de Tafí del Valle, pero también los paisajes que tenemos paradisíacos de lo que es desde Yerbabuena hasta Tafí del Valle. Recuerden que pasamos por La Sala, pasamos por San Javier, pasamos por Raco, El Ciambón, Anfama, y estamos llegando a Tafí del Valle. Muchísima gente, decías, de otras provincias, de otros países también, ¿cuánta gente más o menos espera que esté presente? Nosotros tenemos una proyección de aproximadamente mil corredores, trabajamos muy fuerte este año en lo que es redes sociales hacia afuera, invitando a gente, así que es la proyección que tenemos, y hasta el día de hoy tenemos aproximadamente unos 350 corredores.